El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se embanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Primero fuiste mi amiga, y luego fuiste mi novia, y ahora te canto a ti. Nuestra boda, Armando y Tina Elizabeth. Hoy que eres mi esposa. Con la bendición de Dios y de nuestros padres, padres del novio, señor Félix Figueroa Mamani, señora Francisca Pasa de Figueroa, padres de la novia, señor Isaac Mamani Godoy, señora Iret Matilde Castillo Chipana, los dos buscamos el amor, la comprensión, la felicidad, y queremos hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial, que se efectuará los días 1 y 2 de octubre, iniciando con la ceremonia religiosa el día sábado 1 de octubre, a horas 11 de la mañana, en la iglesia San Pedro de Luribay. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Agradecimientos especiales a nuestros queridos padrinos. Padrinos de religión y civil, licenciado Iván Nilo Mamani Orellana, Miriam Mamani Nina de Mamani, padrinos de torta, Edwin Espino Espinosa, Eulalia Clemente Valero, padrinos de sorpresa, Edgar Mamani Apasa, Daría Santos Chipana, padrinos de conteo, Francisco Choque Chambi, Martina Huancarechoque, padrinos de decoración, Marco Marcaruquipa, licenciada Cintia Cruz Rojas. Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar a la recepción social en la comunidad Chincha, primera sección del Uribay. Asimismo, invitamos al segundo día de moda, el día domingo 2 de octubre, a partir del mediodía, en la misma comunidad Chincha. Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento, Pipo y su agrupación Los Sensuales. Que te sucede, nena, seguramente será, por ese amor que se muere. Hola mi linda gente del Uribay, este primero de octubre, estaremos en el matrimonio de Armando y Dina. Somos, Pipo y su agrupación, tu mensuales. ¡Que te vas a equivocar! ¡Ey, muévete! ¡La espera! ¡La espera terminó! ¡Y por eso! ¡Estamos aquí! ¡Para conquistar tu corazón! ¡Proyecto! ¡Se suene! No es por ti, que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas. ¡Oye, oye, oye! Pero si, hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mí. Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida. ¡Toma, toma, toma! Los lamentos ya de nada sirven, esta es la vida que tengo que vivir. ¡Cintia Cruz, la diva del sur! Me quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de mí, oigo tu voz y acabo a mirar, y he cansado por el tiempo, veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas. ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Es Iván Isabel, muy cordial de Camila Sinta Cruz, tu diva del sur. Quiero confirmar mi presencia, este primero de octubre, en la comunidad de Chincha, primera sección, Luribay, en el gran matrimonio de Armando y Dina Elizabeth, ahí estaremos cantando en todas nuestras canciones, que inicia, para todos ustedes, ahí nos vemos, no te lo puedes perder, no fales. ¡Ay! Hacen dos semanas que no me llamas. ¡Ay! Hacen dos semanas que no nos vemos. ¡Ay, amor! Todo mi cariño te regalaba, a la salidita yo te esperaba, no sé qué pasará, no sé dónde estarás. ¿Cómo, cómo? No sé qué pasará, no sé dónde estarás. PRÍNCIPE DEL AMOR Hola, mi linda gente de La Paz, les saluda a su amigo, PRÍNCIPE DEL AMOR, y quiero confirmar mi presencia, en el enlace matrimonial, de Armando y Diana Elizabeth, estaremos este primero de octubre, en la comunidad de Chincha, primera sección, Luribay. Estaremos junto a lo mejor de nuestro repertorio, así que no se lo pueden perder, ¡los esperamos! OSITO DEL AMOR Atención Provincia Roaiza, este primero de octubre, nos vamos a la primera sección Luribay Comunidad Chincha, a celebrar el matrimonio de nuestro amigo Armando Figueroa y señora Dina Elizabeth Romani. Amigos, ahí estaré. PUCARA DE LOS ANDES ¿Cómo están amigos? Buenas noches, somos el grupo PUCARA, de los Andes, desde La Paz, Bolivia. Queremos confirmar nuestra presencia, este primero de octubre, en el enlace matrimonial de nuestros amigos, Armando y Dina, en la localidad de Chincha, Luribay. Amigos, estaremos ahí presentes, los esperamos. ¡Buenas noches! 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 Sección Luribay, Comunidad Chincha, Octubre del 2022 KIKOS